Salud pues, lo tenemos romantiquito por ahí pues Salud pues con papá, con las cámaras Compadre en el audio Dice compadre Alianza privada Sal Eh Eso Si te pregunta Porque fue que regresé No le mientan Ni le nieguen la verdad Diles que volví porque te quiero Que volví porque te amo Porque extraño tu calor Si insistieran en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? Diles que sin mí tú ya no vives Que sin mí tú ya no duermes Que depende de mi amor Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama Y si por algo nos peleamos Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama Dice Dice Y porque solo en la cama mija Alianza Fri Y si insistieran en saber lo que pasó Cómo fue que me aceptaste otra vez Diles que sin mito ya no vives Que sin mito ya no duermes Que depende de mi amor Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Es que nuestras diferencias olvidadas Se quedan sobre la cama Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Es que nuestras diferencias olvidadas Se quedan sobre la cama